Presenta AMEC, servicio de acompañantes y recreación. AMEC te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Un gusto que estén con nosotros para compartir algunos temas que tienen que ver con las personas adultas mayores. Y hoy vamos a hablar de la medicina paliativa y para eso estamos recibiendo aquí en Estudios a Sara Levy, quien es médica geriatra, gerontóloga, tiene una diplomatura en cuidados paliativos, es docente además de la diplomatura de cuidados paliativos del adulto de la Facultad de Medicina y presidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Sara, un gusto que estés con nosotros para hablar de un tema que a veces se conoce poco, pero bueno, en los últimos tiempos ha crecido este interés en conocer de qué se trata, por ejemplo, la medicina paliativa. Bueno, la medicina paliativa es un enfoque particular de atención a las personas en las últimas etapas de la vida. Y no atiende solo a las personas, sino también a sus familias. Y lo que enfoca es una atención activa e integral de estas personas, con el objetivo entonces de mejorar la calidad de vida, que es muy individual y particular en cada enfermo, en cada familia, y que va variando esa calidad de vida desde que comienza la enfermedad hasta que fallece el enfermo. Claro, estamos hablando de gente que cursa las últimas etapas de una enfermedad incurable. Son enfermedades avanzadas, progresivas, y que son incurables, y que van a determinar la muerte de esa persona. ¿Y qué tiene de particular esta medicina que la diferencia, por ejemplo, con la medicina que uno habitualmente conoce, más asociada quizás a la tecnología? Bueno, en realidad, claro, la medicina paliativa ha existido siempre. El hecho de que aparecieran las vacunas, los antibióticos, la era tecnológica, ha generado, digamos, como un relegamiento, en cierta forma, de la medicina paliativa. Como consecuencia, que la tecnología apunta básicamente a atender la enfermedad, a diagnosticar y a tratar esa enfermedad. Y se ha perdido un poco el tratamiento de la persona como una totalidad. La medicina paliativa, entonces, asiste a las personas como seres multidimensionales que tienen muchos aspectos, no solamente físicos, sino psicológicos, sociales, espirituales, familiares. Entonces, en la estrategia del cuidado se abarcan todos esos aspectos relacionados con las personas. Claro, si hablamos de paliativos, estamos hablando de que no cura, acompaña sería el concepto. No cura, acompaña durante todo ese proceso, sí. Claro. Sara, ¿y cómo, quiénes derivan, digamos, a los pacientes que puedan llegar a recibir estos cuidados? Bueno, hay distintas unidades de cuidados paliativos en el país. Equipos, como vamos a hablar, te voy a ir explicando. Y entonces, hay médicos de referencia que pueden estar atendiendo a algunos enfermos que están en estas situaciones. Y como para poder realizar medicina paliativa y cuidados paliativos hay que tener una formación específica, esos médicos de referencia derivan a esas unidades, a esos enfermos y a sus familias. Pueden estar en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito público pueden estar asistidos en policlínicas periféricas, en centros de salud, a veces en domicilios, a veces en distintos hospitales. Y entonces, como hay equipos en algunos hospitales, son derivados para ver si cumplen los criterios como para poder ingresar a las unidades de cuidados paliativos. ¿Y acceden todos los pacientes que puedan ser atendidos? Y no, no acceden todos los pacientes. Nosotros desde la sociedad lo que justamente estamos es bregando porque esta medicina paliativa se desarrolle, que ya se viene desarrollando, está en un franco crecimiento, pero que pueda ser un derecho de todos los uruguayos poder acceder a este tipo particular de medicina. Claro, pero ¿por qué no acceden? ¿Por qué no hay médicos capacitados para eso? No acceden muchas veces porque hay gente que no sabe que existe. Entonces es importante que las personas sepan que existe este tipo de medicina, que la medicina paliativa puede ayudar en esta etapa de la vida y que busquen, digamos, dentro del marco donde se encuentran, quién puede asistirlos con esta modalidad y en equipo interdisciplinario. Claro. Para gente que todavía, digo, porque a veces a uno le cuesta entender, ¿no? De qué hablamos cuando decimos, bueno, de qué manera se acompaña un enfermo y especialmente a su familia. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están preparados ustedes para acompañar este proceso? ¿Y cuál es el objetivo último que buscan? Que tú me decías, bueno, mejorar la calidad de vida, pero ¿cómo se maneja esto? Bueno, lo que te diría, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uno, cuando llega una persona que está enferma en una situación avanzada, muchas veces llega con muchos síntomas incontrolados, con malestares que no han podido ser manejados correctamente, con mucha angustia porque desde que se hace un diagnóstico de una enfermedad avanzada y progresiva, que puede ser un cáncer, pero pueden ser muchas otras enfermedades que se pueden atender, como enfermedades avanzadas de órganos vitales, como cardíacas, respiratorias, hepáticas, renales, enfermedades de la edad avanzada, como pueden ser también las demencias, o enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple, la lateral aniotrófica, y enfermedades que también en los niños se ven, porque, digamos, esto no es algo inherente solamente, si bien este... Claro, predomina la de los adultos mayores. Predomina la de los adultos mayores, hay niños que también mueren. Entonces eso, desde la medicina paliativa, queremos reforzar y remarcar que es algo para todas las edades. ¿Cómo se hace el abordaje? Una vez que llega ese enfermo y ese familiar, que se encuentra con una serie de problemáticas, que no son solo físicas, porque en este proceso de vivir hacia la muerte, surgen una cantidad de miedos, temores, angustias, una cantidad de sentimientos y sensaciones, como puede ser la negación, la rabia, el enojo, hasta poder llegar a aceptar esta situación, nosotros vamos acompañando. Entonces, en este marco, en esta situación que se está viviendo a nivel familiar, porque no es solo el enfermo que sufre, sino también la familia, llegan a nosotros derivados por algún colega, o por algún centro de salud, o por alguna referencia que puedan tener. Entonces, se hace un abordaje que es multidimensional. Uno hace en una entrevista, trabajando en un equipo interdisciplinario, en donde se habla con el enfermo y con su familia. Muchas veces la persona que está enferma viene acompañada, y se hace una entrevista conjunta, y se ven cuáles son las necesidades que tiene esa persona. Cuáles son las necesidades, qué le está pasando, qué le dijeron, qué enfermedad tiene, si sabe o no sabe el diagnóstico, que muchas veces no lo sabe, muchas veces lo sabe pero parcialmente, o tiene ideas erróneas. Entonces, nosotros vamos averiguando cómo ha sido la situación hasta el momento en que nos consultan, porque son muchas veces enfermos que ya han pasado por un periodo largo transitando con otros profesionales. Y llegan a nosotros cuando hay una serie de situaciones y problemas que no están bien manejados. Entonces, nosotros vemos cuáles son esas necesidades en los aspectos físicos, cómo se está sintiendo, si hay elementos de depresión, de angustia, de tristeza, qué es lo que le pasa a ese enfermo y a su familia. Y entonces, con el enfermo, en forma consensuada, decidimos en conjunto, no solo el médico, sino en conjunto y en un equipo interdisciplinario que está formado por psicólogo, enfermería, asistente social, cómo vamos a transitar de ahí en adelante. Si un enfermo está con dolor, bueno, vamos a calmarle el dolor. El dolor es muy frecuente de calmar. Muchos enfermos mueren con dolor y transitan la última parte de su vida con un dolor intenso. Y el dolor es muy frecuente de poder controlarlo. En el mayor porcentaje de los casos se puede controlar. Entonces, nosotros le explicamos eso al enfermo, a la familia, y empezamos una estrategia de tratamiento que, digamos, todos estamos de acuerdo. No es, yo como médico decido hacerte este tratamiento, porque creo que es lo necesario, porque eso sería un paternalismo también, sino en conjunto con el enfermo ver cuáles son las necesidades y decidir en familia y con el enfermo. Claro. ¿Queda claro eso? Sí, es increíble que la gente pueda seguir muriendo con dolor, ¿no? Cuando tú decís que se puede controlar en la gran mayoría de los casos, ¿no? ¿Hay un miedo a veces a lo que es la sedación o lo que puede desencadenar? Claro, ahora hay una cosa que es la sedación y hay algo que es el tratamiento del dolor. Que son cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes tienen en esta etapa de la vida un dolor intenso. Gran parte de los enfermos tienen dolores intensos, sobre todo los enfermos que padecen cáncer. En las etapas iniciales y en las etapas avanzadas, mucho más. Son alto el porcentaje de enfermos que padecen dolor. Este dolor, digamos, es muy posible controlarlo. Como el dolor es intenso, vamos a usar fármacos potentes. Y el fármaco Princeps es la morfina. Y hay muchos mitos en cuanto a la morfina. Hay muchos miedos en el uso de la morfina. No solamente en la población en general, sino también en los medios, en el medio sanitario. En los médicos, en los cuales, en la facultad, nos han, digamos, generado como un respeto máximo. Que hay que tenerle respeto, pero no miedo. Sabiéndola usar, es un excelente analgésico. Entonces, los pacientes, la audiencia tiene que saber que cuando hay un dolor intenso, hay que usar fármacos potentes. Uno no puede empezar con un paracetamol, que no voy a decir marcas, pero que es un fármaco muy leve, con un dolor muy intenso. Uno tiene que empezar con fármacos opioides, que pueden ser opioides débiles, u opioides más potentes, como la morfina. Eso es muy importante. El dolor se puede controlar en la gran mayoría de los casos. Claro. Otro miedo que puede surgir, te lo pregunto, tío, que seguramente vas a decir que no tiene nada que ver, pero te lo tengo que preguntar. ¿Tiene que ver esto cuando también surgen miedos con respecto a la eutanasia? ¿O lo separamos? Yo diría, vamos a separarlo. Porque vos ahí en esta pregunta me hablaste del dolor, me hablaste de la sedación. En cuidados paliativos, lo que nosotros hacemos, y te voy a decir, hay varios pilares que son importantes de explicar. Uno es el control de síntomas. Viene la persona, nosotros la evaluamos como una totalidad, como persona que es, no como un cúmulo de enfermedades, sino que vemos cuáles son los problemas. Y evaluamos entonces los aspectos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales. En base a eso, nosotros vamos a abordar esos distintos aspectos de la persona. Entonces, el control de síntomas que vamos a hacer no tiene nada que ver con eutanasia y el dolor no tiene nada que ver con la sedación. La morfina calma el dolor y nosotros en algunos enfermos, y no en todos, usamos la sedación como una estrategia terapéutica cuando hay un síntoma refractario que no podemos controlar. Pero en general, gran parte de los síntomas sí se controlan. No sé si queda claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la situación óptima? Digo, para también muchos familiares que pueden estar escuchando, viendo, para alguien que esté en cuidados paliativos. Digo, se dice que es importante, bueno, la atención en domicilio. Bueno, el lugar óptimo sería donde el enfermo pueda realmente estar. Porque si bien la casa es el lugar ideal, porque es un lugar que uno conoce, que es el lugar donde uno tiene las cosas queridas, uno puede estar con las mascotas, con los familiares, no hay horarios rígidos como puede haber un hospital, hay algunas situaciones en las cuales, si la persona no tiene familia continente, es difícil que pueda estar en el domicilio. Las unidades de cuidados paliativos van a los domicilios de los enfermos, los equipos de cuidados paliativos, siempre y cuando haya una familia que pueda continentar y cuidar a ese enfermo, en la casa. Lo ideal sería, sí, y la gente a veces tiene miedo de ser asistida en la casa. ¿Por qué tiene miedo? Porque tiene miedo a que ese equipo pueda no responder ante determinadas situaciones que pueda la familia no saber manejar. Lo que nosotros hacemos en cuidados paliativos es nos anteponemos a las situaciones que puedan suceder. Y estamos, visitamos a esas familias una vez a la semana y hay un teléfono disponible las 24 horas donde hay un colega, que vamos rotando, que hay un colega que está permanentemente a la orden y al teléfono. Si bien no somos un servicio de urgencia, hay situaciones que se pueden dar que educando a la familia, que es la familia cuida y recibe cuidados. Y nosotros tratamos de orientar y educar a la familia cómo debe cuidar a ese enfermo. Y a su vez el enfermo, mientras pueda, también se cuida a sí mismo, ¿no? Si es un enfermo autoválido, sabe administrarse la medicación, no necesita 100% de la atención familiar. Entonces, la casa es el lugar ideal. Si hay algún síntoma que se controla mal, que es de difícil control, o hay un desborde familiar, se interna al enfermo por unos días para lograr controlar ese síntoma de difícil control y de difícil manejo. Y después el enfermo vuelve al domicilio. Hay situaciones en las cuales las personas no tienen domicilio, pueden ir a centros sociosanitarios, centros sociosanitarios que son hospitales de crónicos, en donde la persona pasa a vivir en ese hospital de crónicos, en donde hay unidades de cuidados paliativos. O sea, lo que debe existir es una continuidad de la atención, de la asistencia de estos enfermos. Una continuidad. Y asistirse en donde pueda concurrir el enfermo. Una medicina más humana pensando en el centro del paciente. Una medicina más humana y pensando en el enfermo como el protagonista de su situación.